hola a todos qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube y bueno pues el día de hoy pues vamos a hacer o más bien esto es pues un tutorial pequeño de este curso en la parte 11 que estamos aquí ya llegamos a la parte 11 miren este curso que estamos haciendo de camtasia en donde yo en este vídeo de hoy cortito si les vengo a hablar sobre el copyright en el audio camtasia es un editor de audio que les proporciona a ustedes pues cierta música en la mesa música está aquí en librería vale aquí pueden seleccionar la la música y te trae poquita no creo que trae mucha pero es es música por ejemplo vamos a agregar estos por aquí si vamos a agregar ese audio vamos a reproducirlo bueno vamos a bajar un poquito más o menos por ahí así sirve de que mientras hablo tengo música y bueno yo les venía a hablar de eso porque estos audios que proporciona camtasia son para sus presentaciones más que nada para presentaciones la música sin copyright la pueden bajar desde internet y youtube vale muy sencillito no nada no sea nada nada del otro mundo vale pero sí próximamente en otro vídeo más adelantito no sé si me de tiempo de hacerlo hoy no sé voy a hacer dos vídeos uno donde dejo un pack de música romántica sin copyright y en otro vídeo que no tiene que nada que ver con el curso voy a hacer una bueno como carta cartas románticas elaboradas en camtasia así mismo voy a hacer el propio tutorial pero con calma y está ustedes me van a dar tiempo porque a mí no puedo hacer todo a la vez chicos y les seguía yo hablando del copyright el copyright y se lo se lo detecta youtube antes en los años 2000 cuando apenas estaba empezando a sacarse esta plataforma de youtube existía pues esa a esa música sale que tú podía subir o sea yo podría yo no sé por ejemplo subir un la con una canción de rey que de antes y nada o sea me la me la ponía como así normal o sea antes no existía eso del copyright antes los derechos de autor o sea no 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 existían vaya antes los derechos de autor los firmaba cualquier persona y ya está pero tengo muchos 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 tutoriales buenos para ustedes ella que estamos pues a mitad de año y yo sé que pues que algunos de ustedes les van a gustar sí nada le sigue hablando el copia chicos por favor y eso ya también va para mi amigo miguelito serra que está viendo el vídeo ya le explique y yo ya explique esa parte del copyright por ejemplo esta canción youtube me la pasa o sea es este fondo que está que estoy tocando en este momento encantación me lo pasa porque no tiene voz no tienes no tiene derechos autorizados a eso es a lo que voy chicos si cantar por ejemplo este audio si tuviera una voz o algo así por ejemplo si si me pone me lo pone como copyright pero en esta ocasión no me lo bueno o sea no me lo pone aquí bueno camtasia pone pues si pone este algunas canciones que que bueno que tiene aquí disponibles en tiente tiene pues si tiene algunas carpetitas vale tiene algunos temas por aquí que lo vamos a ver después eh pero si o sea no no son temas que que youtube pues me vaya me vaya a clasificar como copyright porque pues porque no o sea porque simplemente no no es este no es lo que dije o sea que no 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 tiene no tiene derecho de autor vale voy a seguir dejándoles packs de música sin copyright porque yo sé que muchos de ustedes que son youtubers y que la ocupan la van a necesitar y la necesitan así que nada este video nada más será eso informativo que tienen ustedes que estar muy pendientes sobre los derechos de autor tanto en videos como en audio si ustedes suben un audio que tiene una escena de sexo fuerte youtube o les pone un strike o les elimina el video o igualmente les pone restricción de edad y eso puede afectar un poco a ustedes como youtubers si están ganando dinero vale nada era nada más eso y y bueno pues pues este eso eso sería todo por el video de hoy así que espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal darle like compartirlo y activar las notificaciones de la campanita para ver más de mis videos yo soy el señor youtube pasen muy buenas tardes el día de hoy hasta luego